Venga los amores, venga los amores, vamos a bailar, vamos a gozar Miren que sabor, baila con sabor, miren mi sabor, miren mi sabor Ritmo, 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 ritmo Ya empezó Luisito y su banda lunática Ritmo, sabor Vamos a bailar sabroso mi que tejo eh Mi que no hay que echar los bingos de Luisito eh Ojo conmigo en los zapatas Dicen para los vineros los que le mandan el sabor El bomboso pirata para el borrego el Jordán Ese tancho para la zorrita, para el villaco, para el richa Se ve conmigo Luisito Para nuestra amiga Nanda y mi chivirica Marilita de Zamba Las manacopas Y son de Luisito Para los borrachos de la veinte Ese marilito guipa para el lupa, para el lupa, para el samba Y ese tancho a los borrachos de la veinte Oño en casa Ese pica se lo mandan el samba yo Esa noche para la presa Para Lexi Mi amiga Vicky Mi chiquita se lo se nos une A que se lo se cambia Vamos a bailar con sabor Ese moral es el choclo del grande para el congas Para baile Esa vale para Lexi, el chano para mafer Aquí en el chano que es sabroso de samba Mi compadre Charmé Me doce la maldita 25 Y que no hay que chingas Mi hermosa silla, mi amiga de Huerta, mi amor Mi amiga Jazz Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Para con sabor Miren mi sabor Miren mi sabor Ritmo, 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 ritmo Ya empezó Luisito Y su banda escandalosa Ven los sabores Ese chavo van de los traídos Echaron que todos los sabores No venimos sin parar Cuando venimos muchos manos en vino Venimos buscando El sabor de Luis Crescino Ese chivo, el gas, el parativo Y el buen ensayo Ese mano va para el Crescino y el Guado Ese viento y el vidio Para Pepe y los sabores de ala Y hago mis labiosos en la maldita popular Se me con dios de los sabores Alredo de los huevos se ven Para la cena de Bel Ese don y vos Buenas mascaritas chulos de alto Mi hermosa chula Mi amarita de rango de samba Para Andone, mi chévenica La maldita copa es de asfile Y que anda venido para toque Mi compadre, cuache Hermosa Lili, mandrago Mi compadre Estamos con los compañeros Mi compadre, colore y el hondado Niños pobres de la bata de la luz Ya como pasa mucho En mil amores 3.000 Así empezamos Mi compadre, mañuelito Los buenos hermanos Todo el mando de merca Nos vemos el próximo 27 de julio Regresamos Bueno, Santanita Carlos Jó Y Lunático Con el señor Damián El rubio Es el pifo Robles son las chicas Quexa Es el hilo Bueno, sobrinos Así era la maldita Pero salsa De la lupita salsera Por la bella Por la hermosa Por la chayo Esa noche Por la hermosa Melisa La hermosa Valeri Por la hermosa La hermosa Para Jessy Lupita La bella La hermosa Mala Se me contiene Luisito Yo llego El que me chica Para el Pinocito De Quito Ha llegado Me estrenes El sabor Y se unche De los corazones Rosa y Fanny Yale Mi compón Y con Chopim Y ponemos Más el paquito Cosme Con los magnitos Chulos del alto Mi compón Y era Y mi chelado Nos vamos Con esa amiga Mónica Con la familia Hernández ¿A qué ritmo Y los amores Se hacen? Vamos a empezar A bailar sabroso Así empezamos A bailar El café Ya empezó El sabor Luisito Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Mala con sabor Miren mi sabor Miren mi sabor Rimo, 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 rimo Mi compón 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 El sabor Ingeccionante Loco Mi compón Este noche Con la voz Buen ronda Para ti Somos a melani La banda de Sabó Y Ma B ¡Suscríbete al canal!